Los senadores y diputados turolenses del Partido Popular de esta última y breve legislatura han defendido esta mañana el trabajo del Gobierno de Rajoy en defensa del sector del carbón y la central térmica. Manuel Blasco ha detallado que el preacuerdo con Bruselas, que ayer los sindicatos tildaron de decepcionante, mejora sustancialmente la situación del sector, ya que una vez ratificado permitirá hacer más competitivo el carbón nacional hasta 2018 y que lo hará más atractivo para las centrales térmicas. Que el plan de cierre de la minería que se acordó por todos los países de la Unión Europea se hizo en 2010 gobernando Rodríguez Zapatero y de aquellos polvos vienen estos lodos. Si tú accedes a que se cierren las minas, pues 2018 está a la vuelta de la esquina. Eso también tenemos que recordarlo. Y ahora es el Gobierno del Partido Popular el que tiene que intentar sacar a la minería española del carbón, de ese embrollo, poniendo dineros públicos. Bueno, pues siempre nos toca torear con la más fea. Con respecto a la fecha de caducidad de las minas, el año 2018, los parlamentarios populares han insistido en que fue el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien le puso fecha al final de la minería. Le han subrayado que desde el Gobierno y con la ley en la mano se ha hecho todo lo que se ha podido por mantener la actividad minera. Pedían fundamentalmente a los parlamentarios es que fuéramos interlocutores ante el Gobierno de España para conseguir ayudas para hacer más competitivo el carbón nacional. Y eso se ha conseguido. De hecho, lo que estamos hablando es de que se van a duplicar las ayudas para que el carbón sea más competitivo. Cierto es que las centrales sindicales lo que quieren es que el Gobierno obligue a Endesa a consumir carbón nacional. Y probablemente ese es el mayor escollo, que no se puede obligar a una empresa a comprar un determinado combustible. Por otra parte, en la rueda de prensa también se han destacado los datos de paro del último año. En la provincia de Teruel hay más de mil parados menos que en abril de 2015, lo que supone un descenso de la tasa de casi el 13%. Gracias. ¡Gracias!